¡Hola amigos! El día de hoy vamos a hacer un vídeo que parece o promete ser bastante interesante, bastante divertido y para esto vamos a tener la ayuda de una amiga, ¿Xa? ¿De qué se va a tratar este vídeo? Bueno, vamos a preguntarle a algunas personas si conocen algunos tipos de música, algunas canciones bastante populares, algunos himnos de rock Para los seguidores de este canal, los que vienen ya de tiempo, saben que no nos gusta copiar a los youtubers para nada nos gustan nuestras propias ideas, pero en esta ocasión los seguidores, todos enfrijolados, nos pidieron, se manifestaron en el Zocan para hacer este vídeo y bueno, pues aquí en este canal ustedes mandan, así que lo vamos a organizar Para hacer un vídeo de copia, tenemos que vestirnos a la ocasión, ¿no? Entonces, apunte para acá por favor Tenemos un cinturón de conversa, originalmente pirata, obviamente Unos zapatos que no voy a decir la marca, pero que me encantan pero estos son infinitamente más baratos que los originales y una playera de copia Mis botas son de copa de sol Y bueno, ya fue mucha introducción, así que vamos a comenzar y ¡a rocker! Los hijos de, los hijos de, la frijolada Con queso Pero bueno, ¿qué tal nuestra taza de... ah, por favor, modelala? La señora modelo La señorita modelo, perdón, perdón, perdón Eso sí llega en el cocorro Ya lo pueden ver en la página, lo pueden comprar también, están los productos oficiales Ok, les voy a explicar cómo va a funcionar esto Les voy a poner canciones, algunas canciones, de diferentes tipos Y en esta tacita Los hijos de, la frijolada Este, en esta tacita, les vamos a poner unos papeles con los nombres de las canciones Y entonces, ellos las van a sacar Y van a seleccionar qué canciones son las que van a escuchar Y bueno, nos dicen ya si las conocen ¿Te llamas? Vaya ¿Cómo? Vaya Vaya ¿Tú? Evan ¿Ada? Emily Emily Y Diana Y Diana Bueno, vamos a comenzar con esto ¿Tú sabes la canción? No ¿No? ¿Entonces Alexa me va a ayudar con las papeles? Exacto ¿No? 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 Vamos a poner una canción Y a ver si la conocen todos ¿No? Ok, pasan las botellas Ok, pasan las botellas Uno de cuatro Ok No hay nada No hay nada ¿No? No 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 ¿No? 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 Ok ¿Es Lemon Dream? Una canción bastante famosa Pero ok, pasan las botellas O sea, el nombre de la canción O sea, el nombre de la canción Ok Vamos bien Ya ha estado bastante bien Bastante bien ¿Es Lemon Dream? No ¿No? No Ok ¿Es como un origen de M o no? No puedo muchas, es difícil. No importa, yo soy mal roto. Bueno, ahora ya vimos cómo nos encontramos aquí otra señora. ¿Cómo se llama? Liliana. Ok, Liliana también nos va a ayudar. Le voy a poner una canción, si se la conoce, ¿vale? ¿Se la sabe? No, no importa. No, no importa. Ok. A ver, ¿cuándo era? Ayer, me pidieron sus amigas. Ok. En el lado de mis cálidos, a mi boca de la familia. Ok, creo que se la sabe. Muy bien, vamos con otra. Es cuando saca un papel, por favor, y se lo da aquí a mi compañera. equipo. Ese stop! OK. Más buena hasta acá. Also Video. Es muerto. ¿Ni siquiera por la voz? En segunda lugar mas gray. Ok, bueno, al menos supo que era Mali Manzana, está cool. Bien, ok, encontramos a alguien más, ¿cómo te llamas? Avivahil. ¿Avivahil? ¿Avivahil no también nos va a ayudar con otras canciones? Vamos a ponerte primero una bastante popular, a ver si la conoces. Ok, ¿pasó de gente? ¿Santa popular? ¿De verdad y yankee? Ok, se la supo. ¿Manuelo? ¿Sí? Que dijeron el nombre, así que no cuenta. ¿Amor? Escúchalo bien, escúchalo bien. ¡Oh! ¡Lo dijo! Amiga, es Imagine, de John Lennon. Es una de las canciones más famosas de la ciudad. ¡Ale más famosas! ¡Suscríbete! 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 ¿La luz? ¿Fue así? ¿No? Es este. Si me la hace pero este... Estupad, estupad. ¿Diles? ¡Asestado! Sí, se pudo. Como se pueden dar cuenta, estamos parejos. O sea, está eso. De reggaetón y rock, por lo menos por aquí, es que están bastante parejos. La cultura no está tan mal. Y pues aquí no estamos haciendo el video con afán de criticar a nadie, ni de criticar ningún tipo de música. Ustedes ya sacaron sus conclusiones. Pero esto es pura información, por así decirlo. Ok, llegamos aquí con unos señores que también nos van a ayudar. ¿Cuál es su nombre? Mario. Vamos a ponerle primero unas canciones, a ver si las conoce. ¿No? Ok. Por favor, señor, saque un papel sin verlo, se lo da a mi compañera. Por favor. Oh, man, me acuerdo con ella, pero me lo piso. Eso es todo. Bueno, por lo menos está bien, está bien, eso me agrada. Vamos a hacer uno más. ¿Ustedes saben cuál es? Sí. ¿Cuál es? Chico. Ok. Chico de Edsaran. Ok, chicos, ya llegamos a hablar de una taquería con unos señores que nos van a ayudar. ¿Cuál es su nombre? Carlos. ¿Cómo? Carlos. ¿Carlos? Ok, Carlos. ¿Y cómo te llamas tú? Paco. Paco. Ok, Paco. Ellos nos van a ayudar con estas. ¿Qué pasa en la botella de... no sabemos quién, pero pasa en la botella? Ok. ¿Qué pasa en la botella de... no sabemos quién, pero pasa en la botella de... ¿Qué pasa? Paco. Ok. ¿Nombre de la canción? Rhapsody. ¿Puedo ver Rhapsody? Ok, muy bien. Vamos con una vez más, pero ahora la vas a sacar tú. ¿Ven para acá? ¿Cómo, Paco? Bueno, va para allá. Si Paco no viene a los papeles, los papeles van a Paco. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No, ya desde ahí creo que ya era. ¿En serio? A ver. ¿En serio? Creo que empiezan a cantar y si no va. Esa es la película. ¿Qué? Armageddon. Armageddon. ¿Cómo se llama la canción? Armageddon. No. Se llama I don't want to miss. No, I don't want to miss. Ok. Por favor, preséntense con tu canción. Yo me llamo Yocelyne. ¿Yocelyne? ¿Tú? Fanny. ¿Cómo? Fanny. Fanny. Axel. ¿Cómo? Axel. 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 ¿Qué chico? Ok. Vale, vamos con la primera canción, ¿no? Romantic style in the world, en la monarquía. ¿Y canción? Es que te quiero. ¿Cómo? ¿Cómo? De mi modo que digas que no. Vamos con la siguiente dinámica. Aquí mi compañera, les va a pasar la tacita y cada, no, uno por uno. Entonces primero vamos a agarrar uno sin verlo y se lo vas a ella. Sí, mi compañera. ¿Se distanciera? Ok, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con. ¿Qué se queda? Sí. Gracias por ver el video. Chocsway de... Chocsway de... Sí, está. Chocsway. 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 Ok, es Clean is Good de Bailación. Te voy a poner la primera canción, ¿me lo puedes ver? Sí. Y me dices una composición. ¿Cuál? De la gasolina. ¿De? Está bien. Ok, vale. Primera. Sí. ¿Bella? ¿Cuál? Bella. ¿De? Welfand. ¿Sales mucho a fiestas o no? Algo. Ok, ahora sí, vamos con la siguiente dinámica. ¿Me acompaña? ¿Te agarras un poquito? ¿Lo agarras? No. ¿Te enseñas allá? Sí. ¿La isla bonita? ¡Wow! Ok. ¡Muy buena cortana! ¡No te quiero! ¿En serio? Vale. ¿En serio? Sí, sí, la conozco, pero no para todo. Que tú estabas de reggaetón, tú diste una de rock, digo de rock, de pop, de la reina del pop. Esta es del señor Ojo McCartney, de los videos. ¿Cómo te vas? Alan. Roberto y... ¿Cómo? Y Víctor. Bueno, chicos, ¿me van a ayudar primero con unas funciones? Liga, te quiero. Vale. Va a ser por puntos, el primero que es este, ¿va? Ok. ¿Quién te puede ayudar con los puntos? De uno, a uno, ok. Va, a segunda. No salí nada bien. No salí nada bien. No salí nada bien. No se puede ayudar con los puntos. No se puede ayudar con los puntos. De uno, a uno, ok. Va, a la segunda. No salí nada bien. 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 Última de reggaetón. Despacito. Empate. Sí, empate. Ok, vamos, dos, uno, uno. Llevo tres. Ok, ahora sí. Mi compañera va a ser uno por uno. Si no, tú estás con papel. Si no. Si no. Hay dos bits. ¿Cansión? 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 No, espero. Cándala. La vez. O el coro o lo que sea. ¿O tararelo? ¿Ten ahí dos? ¿Ten ahí dos? ¿Ten ahí dos? No, no. No, esa, ve. O algo así. Con eso, con eso. Ahí está. Te la damos por cuenta. Vamos, tres, uno, dos. Ok. Ay, que verdad. Madona la quebró. ¡Está muy bonito! Ay, está muy bonito. Es que te roba, güey. Usted estaba muy bonito. Me acaba de encantar. Ay. Ok. ¡Ah! Amé, ¿qué sigue? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apa, Marta! 4, 3, 1 4, 3, 1 Los demas creo que ni vinieron Somos este Son coleros Vamos 5, 4 Vamos a dejarlo Vamos a cerrarlo, no? Si, reggaeton ya ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Tú ya no vales? Creo que estoy muy popular últimamente Entonces también está muy fácil Ahora si pueden ver si quieren ¡Vamos Chaka! ¿Hiciste Zombie? ¿Ya ya estabas? No, tú también estabas, verdad? Perdóname Perdóname Te la gano, te la gano Pero yo dije... Vaya la canción 5, 5, 2 ¿Quién es Zombie Papito? La chica Ok, entonces vamos a hacer uno cada uno, vale? Ya para cerrar Te la gano Te la gano 4, 2 ¿Que no? ¿Qué? Me confundió Le dije el nombre 7,5,2 La ultima Yo creo que ya gano el Vamos a ponerlo asi va Esta vale por 5 Ay no, esa es trampa Pero si yo, yo latino Vamos a poner empates No es cierto Hacemos un desempate Apuerte tu dijiste Ya que yo dije shape Hacemos un 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 No grabo nada Ok, vamos a empezar con la primera canción. ¿No? Sí me suena familiar con la primera canción. Ok, es Juan Dolero de Don Omar. Ok. Sube la granja también, ¿qué crees? Me dicen el nombre cuando empiezan, ¿no? Ok, fueron dos, yo voy a hacer una buena, ok. Ahora sí empieza la dinámica buena. Aquí mi compañía me va a ayudar. Escozame un papel, bueno, tú nada más. Sin verlo se lo vas a dar. Sin verlo, sin verlo. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Vale, uno a uno. Los tíos en zona de Slash. Es súper famoso. Sería Riff, ¿no? Sí. Sí, sí lo conozco. Es Miguel. Todo el cuerpo del hombre. Viento de cambio de los escorpiones. ¡No! Espera. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Ustedes les dan el nombre? Viento de cambio de los escorpiones. No. No. ¿No? Perdieron. Losing my religion. Perdón, perdón, perdón. ¿Vamos a hacer uno más? Uno más. Sí, el desempate. El desempate. ¿En serio? ¿Se lo saben? No. ¿Se lo saben? No. 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 Si es un desempate en el bus. No. No. ¡Vuelve a la Futura! ¡Nunca vi volver a la Futura! ¡Es Blue! ¡Es básico! ¿Qué es show member? Lazy... Lazy song de... ...Buenomar. Y volvió aquí al lado, ¿no? ¡Ah bueno! Y bueno, terminamos por fin el video, ya llegamos a mi casa, y estamos bastante cansados, recorrimos mucho por culpa de esta espincla que quería un acto de nacimiento. Pero bueno, creo que fue un muy buen día, bastante, bastante bueno. Tengo un... Tengo una pata aquí. Ah, aquí. Este... Fue bastante, bastante bueno. Estuvieron muy divertidas las... Las... ¿Qué podemos decir las canciones? Tal vez. Si les gustó el video, por favor denle like y compartan. Si todavía no se suscriben, háganlo. Denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos videos. Si quieren ver más seguido a Alexa en el canal, coméntenlo en la caja de comentarios, obviamente. Y nada, Alex, tenemos una sorpresa que ya él se las va a enseñar. Tenemos nuevos productos, tenemos unas tazas... ¿Qué vas a enseñar ya? Tenemos... Ah, acá, acá. Ah, no. Es acá. Es acá. Tenemos unas tazas que ya van a estar ofreciendo. Les van a salir ya en la página, chequenlo en Facebook, ahí van a estar publicadas. No es el único diseño, tenemos varios diseños. También playeras, entonces ahí véanlo. Les va... Les van a encantar seguramente. Están muy baratas y, pues, para... Si son enfrijolados, les van a encantar. Yo lo sé. Y bueno, chicos, pues eso fue todo por este video. Despídate. Bye. Y nos vemos el siguiente martes con un nuevo video. Suscríbanse a los Hijos de la Enfrijolada. Suscríbanse a los Hijos de la Enfrijolada. Suscríbanse a los Hijos de la Enfrijolada y vean todos sus videos. Están muy buenas. ¿Dónde está el payaso eso? No, es nada más un papel. ¿Tenemos la nariz? ¡Ay! ¿Qué? Están queriendo. ¿Cómo es su cerebro? Ok. A ver, ahora de este lado. Bye.